Mi nombre es Ashley Laureano Rosado, estoy haciendo doble bachillerato en educación física, estadio y enfermería. Mi evento en la LAI son los de fondo, que es 3.000 metros con obstáculos, 5.000 y 10.000. Y representar la universidad para mí es un orgullo y un honor que estoy en una de las mejores instituciones de Puerto Rico. Y espero representarla con mucho orgullo, los colores verde y blanco.